El Beauty Móvil de Violeta Cosméticos estuvo recorriendo nuestra provincia. El único salón de belleza móvil que recorre Latinoamérica llegó a Tucumán y propuso a las tucumanas lo mejor en manicuría y maquillaje. A continuación, la nota con Luli y los detalles de esta gran visita. Nos llegamos con las cámaras de break hasta este increíble evento. Se trata del Móvil Beauty de Violeta. Y bueno, me encuentro con Guido y con Gabriela. Bienvenidos al programa Primero que Nada. Cuéntenos un poco cómo surge la idea del Beauty Móvil. Bueno, la idea del Beauty, que es el Beauty Móvil, es el primero de Latinoamérica. Es el único en el país y lo tiene Violeta. Y la idea es difundir la marca, llevarla a todas las consumidoras, seguir fomentando justamente el consumo. Y bueno, que vivan de alguna manera una experiencia cercana con los productos, ¿no? Maquillándose absolutamente gratis. Bueno, ahora sí estamos en el Beauty Móvil oficialmente, donde un montón de tucumanas se están esperando por entrar. Y me encuentro con Gustavo, encargado de todo lo que es la organización y puesta de escena. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Gustavo, contanos un poco a la gente que está mirando cómo fue armar esto acá en el Giro. Y bueno, la verdad que es una aventura lugar tras lugar. Yo soy el director creativo de Apoyo 1, es la agencia de publicidad de Violeta Cosméticos. Y bueno, hace dos años empezamos con el desarrollo del Beauty, que es el primer salón de belleza en Latinoamérica. La idea de la empresa es poder comunicar la marca directamente a la gente. Así que bueno, vamos muy puntual, lugar por lugar, recorriendo todo el país. Y así que acá estamos. Bueno, nos contaban que este proyecto arrancó hace dos años. ¿Qué ciudades van recorriendo? Mirá, empezamos con Mar del Plata, un verano, con muchísima gente. Fue espectacular. Y bueno, después fuimos a Bahía Blanca. También pasamos por Rosario hace poco. Y bueno, la verdad que tenemos muy buena aceptación. Nos están recibiendo muy bien en todos lados. Acá Tucumán es espectacular la gente que vino. Y bueno, la recepción fue fantástica. Bueno, la verdad que aparte de esta oferta, digamos, también le dan la posibilidad a la mujer de volverse emprendedora. Exactamente. Sí, tienen la posibilidad de poder tener su proyecto personal de manera independiente, con una amplia propuesta de productos, ¿no? La cual pueden revender. Bueno, seguimos recorriendo todo lo que es el beauty móvil y me encuentro con una referente del maquillaje tucumano, Anan Sorena. Bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias. Qué lindo encontrarlos. Hermoso. Y el lugar divino. Siempre que sea así belleza. Qué bueno, ¿no? Contame cómo estás viviendo esta experiencia. Bueno, vos sabés que yo les contaba a los chicos que esto del beauty móvil, estos tracks de belleza, yo los vi hace tanto en Nueva York y en Australia. Y me pareció divina la idea. Así que, bueno, lo hablábamos recién con los dueños de que qué bueno que esto ya haya llegado, que estén recorriendo el país y que puedan tener la experiencia esta. Me parece fabulosa. Es lo más. Tuviste la oportunidad de conocer algunos de los productos de Violeta. Bueno, justamente ahora me invitaron para esto, así que ya estamos en contacto con ellos. Y, bueno, imagínate que teniendo la cara de Araceli González de referencia es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Seguimos recorriendo junto a vos y esperamos después que nos cuentes qué tal los productos. Me parece genial. Después, si querés, hacemos como un make-up con los productos de Violeta. Me encanta. Sería buenísimo, gracias. Bueno, muchas gracias. Y como creativo, ¿qué es lo que más disfrutaste hacer de desarrollar esta idea? La idea de construir un vehículo. Porque el vehículo lo construimos, si bien lo hicimos con otros proveedores, el desarrollo es nuestro. Y crear un vehículo es algo que nunca me había imaginado que iba a pasar. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos disfrutando de esta oportunidad única. Y, bueno, como vos decís, es el primero en Latinoamérica y los tucumanos tenemos el privilegio de disfrutar. Muchas gracias a ustedes. La verdad que la estamos pasando de bárbaro. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Invitamos a todos nuestros televidentes de Break a que se pasen por el Beauty Mobile, conozcan los productos, se mimen un poco también con lo que ofrecen y, bueno, conozcan la marca Violeta. Y los que ya la conocen, bueno, para afianzar también ese conocimiento y ese gusto. Gracias por recibirnos. Y, bueno, estamos acá hasta el domingo, así que bienvenidos todos. Gracias. 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 Gracias.